Muy buenas señores, ¿cómo estamos? Hoy os traigo un nuevo video, estamos en Playground Esto es como una high cap Ah, la hecha, y esto se le compra para eso Si, aparte Está bueno Está bonito Mátame poco Estamos iniciando la temporada, poquita gente, para empezar y a disfrutar ¡Vuelto, ya te vuelto! Aquí, uno se da cuenta que unas ramitas pueden evitar que hagas una baja Fallo y me voy Si me quedo, lo único que haré es que me rodeen Otra vez, la herramienta impide que le pueda hacer baja Y me vuelvo a marchar de la zona Hay dos que están bajando a mi izquierda, ¿eh? A tu izquierda Estos son los tiros que me encantan Tú Métete allí y curra el tronco Métete allí dentro Mientras tanto, estamos siendo rodeados por nuestro flanco izquierdo Menos mal, a la tercera va la vencida En el juego de Airsoft, es primordial pasar información a los compis Se puede ver perfectamente que con cada tiro se mueve la mira Y eso ocasionó que durante la mañana hubo unos cuantos tiros que fallé Así son las cosas Aquí me elimina en modo de venganza al que hice la baja al cuchillo Métete allí dentro, muy buena Acción, reacción Un saludo para este espectacular jugador cubano Que con su alegría llena los campos de esos de Mallorca Un abrazo, compi El problema de la mira era sobre todo a la hora de usar la izquierda A inclinarlo, se movía un poquito la mira Ha fallado Otro ejemplo más de la izquierda Muerto, que bueno, cabrón Me dio para ver el disparo Estoy abriendo, otro es la misma con la boca Muerto 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 Buena, buena, buena Gracias, compi Buenísima Viste, uno solo, eh Va a ser tomada Va a ser tomada Muerto 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 Muchas gracias chicos Espero que os haya gustado Nos vemos pronto Me iba Me iba, sí